La contienda por la Casa Blanca se ha convertido en una de las más reñidas de todos los tiempos. Un puñado de estados serán los decisivos para elegir al próximo presidente de este país. Y después del debate entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, la contienda electoral por la presidencia continúa aún muy apretada. Y aunque muchas encuestas muestran a Harris ganando terreno a nivel nacional, las alarmas del Partido Demócrata se han vuelto a encender este lunes después de que una encuesta publicada por el periódico New York Times y el Siena College en donde Trump se muestra arriba en tres estados clave. En Arizona, Trump lidera con un 50% contra el 45% de Harris. En Georgia, la cifra es de 49% para Trump, 45% para Harris. Y en Carolina, el norte, 49% para el republicano contra el 47% de la candidata demócrata Kamala Harris. Y para hablar más sobre esta diferencia en las cifras de las múltiples encuestas y esta contienda presidencial que sigue muy cerrada, ya está en frente a frente nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, las mismas casas encuestadoras la semana pasada tenían resultados totalmente diferentes. Cambia una semana después. ¿A quién le creemos? Yo no le creo a nadie. Soy escéptico de las encuestas en esta etapa de la campaña. Todavía quedan 43 días para las elecciones y han comenzado a votar por adelantado, voto por correo en algunos estados. En este caso del sondeo de opinión pública del New York Times, son tres estados clave, tres de los siete estados bisagra. Y la contienda hace cuatro años fue cerrada en esos tres estados. En Arizona ganó Biden por el margen más escaso, menos de 11.000. La victoria de Biden en Georgia hace cuatro años también fue por muy pocos votos, menos de 12.000 votos. En Carolina del Norte ganó Trump, ganó un poco menos de 80.000 votos. No me sorprende que haya diferencias en las distintas encuestas. La encuesta de NBC, por ejemplo, da resultados mucho más favorables a Kamala Harris, Harris, quise decir, me parece que esta va a ser una contienda reñida hasta el último minuto y que vamos a tener lo que en las carreras de caballo, en el mundo hípico, se dice un photo finish. Oye, Ricardo, en estados como, por ejemplo, Arizona, la comunidad mormona dicen que, aunque es un número limitado, puede ser clave para hacer la diferencia, ya que esa comunidad se está distanciando mucho de, son republicanos, pero están distanciando mucho de la forma de actuar y de pensar de Donald Trump. Definitivamente, yo creo que también pueden ser influenciados por lo que acaba de decir Mitt Romney. Que sepa yo, Mitt Romney, en toda la historia de Estados Unidos, es el único mormón que ha aspirado a la presidencia de este país. Lo hizo en el 2012 contra el ex presidente Obama, Mitt Romney, senador por Utah. Hoy en día acaba de decir que él definitivamente no va a votar por Donald Trump. Y sigue siendo, yo creo, en esa comunidad mormona una persona muy influyente, el senador Romney. El caso de Georgia es un caso que me parece muy interesante porque, a pesar de todos los problemas que ha causado o ha tenido indirectamente Donald Trump en ese estado, parece que sí va adelante en esas encuestas. Es reñida la contienda en Georgia, pero no podemos olvidar que sí perdió en Georgia, sí perdieron en el 2021 aquellas dos contiendas especiales para el Senado Federal, y luego, posteriormente, el senador demócrata pudo vencer a Herschel Walker. Yo repito, José, yo soy muy escéptico de encuestas a estas alturas del juego. Hay que ponerles atención, definitivamente los dos partidos políticos le están poniendo mucha atención. Y lo estamos viendo, prácticamente se han mudado para estos siete estados bisagra. Es como si no existiera el resto del país. Trump estuvo hoy en Pensilvania, mañana va a estar en Georgia. El Kamala Harris, durante la semana, regresa a Pensilvania. Y me imagino yo que muy pronto los vamos a ver en esos tres estados en los que realizó la encuesta del New York Times, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Y con toda seguridad, estas encuestas van a seguir cambiando día a día, que es parte también del diario vivir en esos cuarenta y tantos días que quedan antes de las elecciones. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.